Dejamos este tema para hablar de la agenda presidencial, básicamente del viaje que inicia la Presidenta de la Nación con destino a Francia, la reunión del G20 en la ciudad de Cannes y posteriormente el encuentro a pedido del propio Presidente Barack Obama, el Presidente de los Estados Unidos. La Presidenta que retomó ayer su actividad oficial en Olivos y regresó del sur, arribó al Aeroparque Metropolitano y está previendo, por supuesto, todos los detalles de esta agenda que la lleva a la reunión del G20. Se va a reunir el viernes con su par de los Estados Unidos, Barack Obama, según informó la Casa Blanca, el encuentro bilateral se realizará en esa ciudad de Francia. El Vice Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca aseguró que el encuentro entre Obama y Cristina Fernández va a constituir una oportunidad importante para que puedan discutir la relación que mantienen de cara al futuro tras los altibajos que sufrió en los últimos años. Además, la felicitó por su reelección de manera personal y esto lo quiere hacer Barack Obama. Según explicó el Vice Asesor de Seguridad Nacional, el encuentro será una oportunidad más que importante para los Estados Unidos. La última reunión entre Fernández de Kirchner y Obama fue el 13 de abril del año pasado, en el marco de la Cumbre Mundial de Seguridad Nuclear en Washington. Según informó la oficina de prensa, la Secretaría de Estado Hillary Clinton llamó en la víspera a la Presidenta de la Nación Argentina para felicitarla personalmente por su victoria y manifestó su esperanza de poder mantener un diálogo continuo en Buenos Aires. La Presidenta Argentina partirá mañana con destino a Francia.